Bueno, buenas tardes. Si estáis viendo este vídeo es que finalmente no he podido, por dificultades personales, estar presente en este tiempo para charlar y conversar sobre el tema de la desinstitucionalización. Bien, primera cuestión que querría plantear y que me ha generado estos días en los que he estado preparando esta conversación para estar con vosotras y con vosotros. El 19 de mayo pasado se realizó un informe a nivel europeo, se publicó, yo he tenido ocasión de verlo justo este fin de semana, lo encontré el viernes pasado, y en ese informe europeo que hablan de cómo está la situación de la desinstitucionalización de personas socialmente vulnerables en el ámbito de 27 países de Europa, se dice que hay al menos cerca de un millón y medio de personas todavía que están en contextos de institucionalización. Y se dice, en los últimos 10 años, a pesar de las políticas europeas, a pesar de los esfuerzos hechos, apenas ha habido avances. Sigue habiendo muchas instituciones, hablan de instituciones cuando hay más de 6 personas, y hablan de grandes instituciones cuando hay personas, más de 30 o menos de 100 personas, aunque reconocen que hay instituciones con más de 100 personas, grandes instituciones. España es uno de los países en los que esta situación se da. Y todo ello dicen comprobando, o aún a pesar de que está comprobado, de que la vida en instituciones supone un detrimento en los indicadores de calidad de vida de las personas. En este informe se hace una radiografía de cada uno de los países. Prácticamente ninguno, salvo Suecia, sale bien parado, pero España especialmente no sale bien parada. En España, ya en el resumen ejecutivo, nos dicen, la política en España no parece hacer ninguna referencia específica a la desinstitucionalización y la vida comunitaria. Para ninguno de los grupos que analizan, personas mayores, personas con salud mental alterada, personas con discapacidades, etc. Y además, hay una dejación de la responsabilidad del liderazgo nacional que se da a manos de lo regional y lo local, pero no se ejerce ese liderazgo a nivel nacional. Y eso lo ven con una falta de responsabilidad en las funciones que debe hacer una nación. Por eso, cuando yo encontré este informe, justo preparando este tema y lo vi, lo leí, especialmente en el ámbito de España, en la radiografía de España y en el resumen general, yo dije, no, no está bien el título de desinstitucionalización, el camino a seguir. El camino a seguir ya prácticamente lo sabemos. El título, yo decía, de desinstitucionalización, acción ya. Ya. Acción ya para qué? Para construir apoyos en comunidad. La desinstitucionalización es una parte necesaria, pero no suficiente. De nada serviría la desinstitucionalización si no contamos con servicios comunitarios con los apoyos suficientes. Pero también ahí surge una cuestión y me surge una cuestión. Apoyos en comunidad. Bien. Bien. ¿Qué apoyos? ¿Qué comunidad? ¿Apoyos para quién? ¿Para qué? ¿Quién los ofrece? Apoyos, yo diría, para la vida corriente, para la vida, para una vida plena, en la medida de las posibilidades de cada uno, de los deseos, de los deseos, de las preferencias, pero que no enfrente barreras no debidas en el proceso de desarrollo humano. El proceso de la vida corriente. El proceso de la vida corriente. Apoyos también para aumentar las competencias de las personas, también de las personas con discapacidad intelectual, también de las personas sin discapacidad. Aumentar nuestro sentido de competencia, de poder enfrentar nuevas situaciones, nuevos retos. Y también apoyos para mitigar las limitaciones. Y en ese sentido, solo alguno de los apoyos tendría que ser especial. ¿Para quién los apoyos? ¿Quién necesita los apoyos para una vida en una comunidad inclusiva? Los apoyos no los necesitan solo las personas con discapacidad intelectual o las familias. También los necesita la sociedad. Los hombres y mujeres de la sociedad que prestan apoyos comunitarios. La persona de la tienda, la persona que conduce el autobús, la persona que vela por la seguridad, la persona que está tras un cajero de un banco. Esas personas también necesitan apoyos para construir una vida comunitaria inclusiva. Apoyos, ¿quién los ofrece? Pues no solamente los profesionales de la cosa de la discapacidad. También, cuando sean más específicos, más concretos, para eso nos preparan. Para eso, permanentemente, tenemos la responsabilidad de estar listos y disponibles. Pero también, aparte de los profesionales de esto, cualquier profesional de la sociedad, de la comunidad, va a ofrecer apoyos. Y por eso, la formación, la capacitación, no es solamente para los profesionales o para las personas, sino que es para toda persona, porque en una construcción de una comunidad inclusiva, toda persona importa. Toda persona es promotora del avance en la construcción de la inclusión, de nutrir la inclusión, y a la vez es receptora, en una u otra medida, de apoyos que necesita para seguir haciendo su tarea. Por lo tanto, no vale decir sin más apoyos. Hay que dar una vuelta a los apoyos, porque es otra concepción distinta de lo que generalmente entendemos. Y comunidad. Antes decíamos apoyos en comunidad. ¿Qué apoyos? ¿Qué comunidad? En una comunidad con valores basados en la competitividad, en la exclusión de la diversidad, en la violencia y en el enfrentamiento con la diferencia, con lo diverso. En una comunidad, en un territorio, en una sociedad que no vela activamente por los derechos de todas las personas y en todo momento. Queremos apoyos para esa comunidad, una comunidad que en sí es una comunidad de malestar, no solamente para las personas con discapacidad intelectual, sino para cualquier persona. O una comunidad incluyente, cargada de valores de aceptación y de compromiso con la diversidad. Cargada de valores como de justicia y de solidaridad. Claro que no estamos en los mundos happy hippie y reconocemos que esa comunidad idílica no está, ni probablemente se la espera, lamentablemente, en poco tiempo. Pero no podemos dejar de preguntarnos qué comunidad necesitamos para construir y nutrir la inclusión. Todo esto que vemos que qué apoyos y qué comunidad, si no se hacen este tipo de reflexiones, en mi opinión, nos pasaría lo que se ve en la película Elin. En la película Elin, dos personas en Noruega salen de una institución, les sacan de una institución, la institución les saca y la institución les incluye en un piso en la comunidad, en la capital, en un piso comunitario. Y les dejan con una persona que les dice, vosotros a partir de ahora tenéis que hacer la compra solos, tenéis que bajar a comprar. Y estas personas, claro, se les saca de su contexto, se les inserta en otro, pero ni el contexto nuevo está preparado, ni les ofrecen los apoyos suficientes para ello. Y eso puede llevar a otra palabreja aún más larga que la de la desinstitucionalización, lo que llaman la transinstitucionalización. Esto surgió cuando el movimiento de la antipsiquiatría dejó fuera de los hospitales psiquiátricos al uso, sacó a las personas con alteraciones de la salud mental y les dejó, literalmente, en la calle por su bien. Y en el camino de la transinstitucionalización decían, se ha dado el paso de una institución, el psiquiátrico, a otra institución, la cárcel. Nosotros podemos tener el mismo peligro. Se da el paso de dejar una institución a pasar a otra institución, cuando decimos a veces un piso en comunidad, por mucho que esté en la comunidad, si no cuenta con apoyos, si no tienen capacidad, control real, situación de participación, de pertenencia, de plenitud de empoderamiento, seguirá siendo una institución. Ojo, por lo tanto, que esas preguntas de no vale cualquier apoyo y no vale cualquier comunidad, y no es solamente cuestión de desinstitucionalización, sino los buenos apoyos en buenas comunidades, tiene que ser algo esencial. Comunidades preparadas para ser anfitriones de la diversidad. El camino, por lo tanto, cuando se dice en el título, el camino a seguir, el camino, en mi opinión, está trazado. Está trazado desde los años 60, con los principios de normalización, con la revisión posterior por Wolfesberger de la revalorización del rol social, e incluso con las críticas conceptuales al propio principio de normalización, cuando insistían, insisten una y otra vez, que se está pensando en sociedades de una construcción muy vinculada a tanto vales, tanto tienes, con una sociedad muy competitiva, y que eso no es bueno, pensar en la normalización ahí. Y aunque es verdad que el camino está trazado, recuerdo otra vez el informe este europeo de mayo, la situación es muy compleja. Sigue habiendo poca acción. Algunas cuestiones relevantes que se me suscitan para hablar sobre ello y para, bueno, por lo menos para reflexionar sobre ello, a mí me ayudan. En primer lugar, las creencias. Ortega, Ortega, se decía, las ideas se tienen, en las creencias se están. Tú tienes una idea, hoy tienes esta, mañana la dejas y tienes otra. Hoy tienes la idea de que la vida en comunidades chachi y fetén, y mañana tienes que la idea en pequeñas instituciones y variadas con diversas personas, como ocurre en algún lugar, pues está también fetén. Las ideas se tienen en las creencias se están. Todavía hay una debilidad estructural en las creencias, no ya de las personas, sino de las organizaciones. Bueno, bueno, está muy bien esto, está muy bien lo de la desinstitucionalización, está muy bien lo de apoyos en la comunidad, los derechos se amparan en estas situaciones, pero esto no es posible, pero esto es muy lejano, pero yo no estoy preparado, prepárate. Y si no, cierra. Yo no sé cómo hacerlo. Mañana quizá, hoy no puedo. Las creencias todavía se necesita fortalecerlas y nutrirlas para que haya creencias reales, instauradas estructuralmente en el seno de la persona y de las organizaciones, y del país, de las políticas, de los reglamentos, etc., para realmente que se avance en este camino que ya está trazado. Porque si no, se da otro fenómeno que yo querría resaltar, que es, y por lo que conocéis muy bien, que es la resiliencia. La resiliencia siempre se ha visto como la capacidad de afrontar la diversidad y volver otra vez a recuperar la buena forma que tenías antes de que algo malo te ocurriera. Pero hay una resiliencia también negativa. Y hay una resiliencia organizacional negativa. La resiliencia viene a ser una característica de los objetos, en la física, que es que cuando tú modificas la forma de un objeto, su mayor o menor resiliencia tiene que ver con su mayor o menor capacidad de volver otra vez a recuperar la forma previa, sea la forma que fuera. Imaginaros una pelota de goma espuma, la aprietas, la modificas la forma, pero en cuanto la dejas es muy resiliente, vuelve otra vez a tener la misma forma. Pues eso pasa con organizaciones, pero también a nivel negativo, entre comillas. Imaginemos una institución altamente institucionalizada, en lo que decimos la institución de lo que no queremos que sea. Imaginemos que en un buen momento, en estos momentos que se dan como fuegos artificiales, le da un apretón de ilusión a esa organización y de ánimo, y se empieza a pensar en que las cosas pueden ser diferentes. Pero la resiliencia organizacional negativa hace que ante ese apretón de ilusión y de ánimo, la organización poco a poco vuelve otra vez a su forma previa, a la de la gran institución, y se olvidan sus deseos, sus anhelos de transformación. Por lo tanto, también hay que tenerlo en cuenta. Las instituciones necesitan a veces anclajes permanentes para dejar de ser lo que son y modificarse realmente. No valen solo con fuegos artificiales, con flores de un día. Esto nos lo hace ver bien lo que en algún momento yo he titulado lecciones nórdicas, analizando lo que ha pasado en países escandinavos, pioneros. Como decía Suecia, es el país mejor parado en todo esto. Pioneros en los procesos de desinstitucionalización. Tuvieron mucho que ver las familias, el empoderamiento, su capacidad enorme de presión, que fueron los que impulsaron el principio de normalización. Tuvieron mucho que ver los medios de comunicación, que se aliaron para ser portavocía de que no había derecho a que determinadas personas vivieran en determinadas condiciones institucionales. Y se hicieron también cómplices la política, la legislación, las leyes, los presupuestos. Pasado el tiempo, el ímpetu de la familia fue decreciendo. Y aunque fue creciendo un poco el ímpetu de la voz de las personas con discapacidad, llegó un momento que también se hizo más flojo. Los medios de comunicación dejaron de presionar. Y las leyes, aunque estaban ancladas bien, dejaron de exigirse procesos nuevos. Y cuando todo parecía bien en algunos países, empieza a parecer bien que, bueno, está una persona con grandísimas necesidades de apoyo, está en un apartamento de 50 metros cuadrados y tiene apoyo 24 horas al día, cueste lo que cueste. Pero es que es más fácil porque a su alrededor hay otros apartamentos también de 50 metros cuadrados en los que hay otras personas con grandes necesidades. O incluso dicen, bueno, pero no solo hay personas con grandes necesidades, también hay personas con otras necesidades derivadas de salud mental, de drogadicción, de edad. Y al final podríamos caer en una especie de pequeñita, enorme institución, eso sí, de 50 metros cuadrados individuales, donde está el territorio de los excluidos incluidos. Ojo, por tanto, con la resiliencia y la dejación de la lucha permanente y de la actividad permanente y del activismo permanente. Otra idea que me suscita, no seamos ingenuos, no pensemos que la comunidad es la comunidad y ya está deseosa y anhelante de generar inclusión. Hay comunidades más inclusivas y hay comunidades muy excluyentes. Ni es happy happy la comunidad, ni es perversa total, pero reconozcamos que hay gente buena y hay gente también mala. Hay gente que abraza una serie de valores y hay otra gente que abraza los contrarios. Y así lo vemos en colectivos de la política, de los medios de comunicación, de la sociedad, de todo, dentro también de nuestros propios movimientos sociales. Por lo tanto, no es sensato pensar sin más formar parte de la comunidad existente. Deberemos analizar dónde está la mejor comunidad posible y abrazarnos a ella a la vez que luchar por la transformación para avanzar en esa línea de una verdadera comunidad incluyente. Y para eso se puede hacer, y hay medios, medios de evaluación, por ejemplo, indicadores de capital social, indicadores de sentido de la comunidad. Y hay una herramienta que, bueno, podría ser interesante, yo trabajé hace mucho con ella y la hemos utilizado adaptada, que son los inventarios ecológicos, por ejemplo, para detectar, para poner termómetros de dónde están contextos con mayores oportunidades y mayores potencialidades de inclusión o menores. Imaginemos un ejemplo muy sencillo. Dos bares en nuestro barrio. Podemos hacer un inventario ecológico, podemos evaluar las barreras y oportunidades que hay en ese bar. Por ejemplo, a nivel físico. ¿Hay barreras físicas? A nivel cognitivo, están bien señalizados los servicios, está bien señalizada la carta, pero también a nivel actitudinal o social. ¿Las personas que atienden ese bar son amables? ¿Son cercanas? ¿Abrazan la diversidad? ¿O son contrarias a colectivos determinados? ¿Son de carácter duro en relación con la flexibilidad necesaria para entender la diversidad humana? Por lo tanto, si podemos ir avanzando en esos inventarios, podremos ir detectando los núcleos de mayor potencialidad inclusiva o incluyente. Y ahí podemos hacer, enseñar a las personas a tener más competencias para usar esos recursos, enseñar también y compartir la producción de contextos más inclusivos, más accesibles, a nivel actitudinal, a nivel social, a nivel cognitivo, a nivel físico, trabajando para ello. Y hay otro término que sí me gustaría y que me surgió preparando esto en ese sentido. Y es un término complicado también. Es un término inglés, affordance. Yo tuve ocasión de utilizarlo para intentar explicar algunos de los procesos de conductas repetitivas en trastornos del espectro del autismo. Affordance es un término que viene de la psicología de la percepción de Gibson y que viene a ser algo como lo que invita un objeto a algo o a alguien. Por ejemplo, una taza con un asa invita a un ser humano a agarrarlo por el asa y a verter líquido dentro. Pero si yo fuera un león, una taza no me invita a eso. Realmente no me invita a nada. No me llama a hacer nada. Pues igual que hay affordance de tipo físico, hay affordances de tipo cultural. Por ejemplo, el famoso calcetín de Santa Claus. En la cultura determinada, en Rosajón, ahora ya más extendida, el calcetín de Santa Claus en la chimenea en Navidad invita, te ofrece, llenarlo con objetos. Pero en otra sociedad, con otra cultura, lo que te invita es a ponértelo en el pie. Y en una cultura de la gran sabana africana con un calor medio de 30 grados, no te invita a nada. Por lo tanto, los objetos, las situaciones, pueden invitar más o menos a algo, a alguien. Y lo mismo pasa con las comunidades. Pueden ser que te inviten más a participar, a pertenecer y a contribuir, o que te inviten menos, que te pongan más pegas, digamos, el objeto como para que no te mueva, no te llame a ti, el entrar en ello. Ahí están, por ejemplo, las affordances sociales o emocionales, o actitudinales. Si yo estoy en una comunidad donde la gente de esa comunidad es gente seria, que no te ofrece ninguna clave de cercanía para la interacción cuando te ven desconocida y recién llegada, si no te ofrecen ninguna clave para invitarte a compartir e interactuar con ellas, es muy distinto de estar en una comunidad donde las personas te ofrecen claves de simpatía, de empatía, de invitación a la relación y a la interacción. Y, por lo tanto, ahí también, si hablamos de desinstitucionalización y procesos de construcción de buenos apoyos en buenas comunidades, también tenemos que pensar cómo construir invitaciones para sentirte perteneciente, participante y contribuyente. Y a la vez de generar tu proceso de desarrollo personal dentro de esos contextos y de esas sociedades. por lo tanto, y para terminar, como colofón, no vale sin más hablar de desinstitucionalización y de pensar qué es la desinstitucionalización. Tampoco creo que nos sirva decir cuál es el camino a seguir. Siempre sirve. Pero que nos sirve, yo creo que es construyamos apoyos en comunidad. Buenos apoyos en buenas comunidades. Y ahí otra vez nos encontramos con la resiliencia organizacional negativa. Oviedo 2015, octubre, foro consultivo de Oviedo, el movimiento selectivo plena inclusión para el plan estratégico que tenemos en la actualidad. Un mantra en la ponencia urgencia, exigencia, acción. Qué duda cabe que se avanza. Qué duda cabe que hay ejemplos importantes que suponen luces relevantes de camino a seguir. pero parece que no es suficiente. Parece que nos debemos exigir ya acción ya. Acción ya. Sin acción no es posible. Y para esa acción ya yo vería tres cuestiones. El empoderamiento no solamente de las propias personas con discapacidad y de sus familias sino también de las personas profesionales y de la gente de la comunidad. Empoderamiento para una sociedad diferente basada en la justicia, en la solidaridad, en los derechos, en la diversidad humana. En la riqueza de la diversidad. La acción en marcha. No pensemos que hay un pensamiento lineal donde primero planificamos y cuando lo tenemos todo planificado actuamos y cuando actuamos luego evaluamos y cuando evaluamos luego no. Creo que las cosas funcionan más con microprototipos permanentes de acción, reflexión, pensamiento, planificación, acción, evaluación en una especie de hueco y de box común, de caja común donde están los ingredientes permanentemente y donde lo que tenemos que hacer es amasar. Como digo algunas veces, hacer la mayonesa con los ingredientes. No es que primero una cosa hasta que no. Bueno, acción, acción ya, acción ya. y la equivocación y la equivocación, el riesgo, el error forma parte del proceso. Pero un riesgo calculado desde una buena base de valores, de conocimiento, de experiencia y de evidencia es un riesgo razonablemente asumible en mi opinión. y como tercera situación para esta acción ya, celebremos, reconozcamos, valoremos los logros ya producidos y no los logros que se haya de toda la sociedad. ojalá, ¿cómo podríamos conseguir que hubiera al menos un núcleo, un contexto, un barrio, un pueblo, una aldea plenamente inclusiva? Cuando eso se logre, nadie podrá decir que no es posible y tendremos caminos a seguir. Pero no necesitaremos solamente un ejemplo. Cuando un ejemplo esté hecho, necesitaremos al menos el 25% de los contextos, llegar a ese 25%, para que todo empiece a ir sobre ruedas. Ánimo con la reflexión. Y un abrazo.